seguimos viendo kits vamos ahora con la liga de eeuu el atlanta y el austin local y visitante son las camisetas del atlanta y del austin mayolik soccer montreal y chicago fire local y visitante local y visitante del montreal chicago fire con camisetas nuevo del chicago fire local y visitante de colorado rapids y el columbus crew local y visitante local y visitante para el columbus pasamos al dice united y el cincinnati local visitante local visitante del cincinnati dallas y houston dínamo local y visitante camisetas de la mayor league soccer inter miami el galaxy los ángeles galaxy pasamos a los ángeles fútbol club local y visitante local y visitante para el minnesota el nashville y el new york city local y visitante local y visitante para el new york city local visitante local y visitante de orlando city y filadelfia union todas camisetas adidas por el convenio que tiene la liga con la marca de las tres tiras y al ser like la camiseta roja el red bull y la revolución new england pasó de red bull y ahí tenemos al new england revolución de la mayor league soccer san josé local y visitante local y visitante de el cato que me gustaría que vuelva en la publicidad de xbox le quedaba mejor que esa que tiene ahora sporting y el doron to sporting local y visitante toronto local y visitante white caps bueno y repetimos el atlanta el vancouver white caps señores así pasa la mayo league soccer por fifa 21 y no estamos viendo en un próximo vídeo ahora en un ratito subimos todo el resto de ligas que hay en el juego chau